El uso de la palabra, el diputado Luis Mario Pastori. Muchas gracias, señor presidente. A cada paso que transitó este proyecto durante este año, fue perdiendo atractivo y disminuyendo beneficios fiscales. Menos mal que se termina acá, creo. Beneficios cuyo costo fiscal total calculado originalmente por la Oficina de Presupuestos del Congreso era de 12.000 millones de pesos más menos. Apenas en aquel momento un 0,05 del PIB y que hoy ya es mucho menos después de tantos cambios. Insignificante costo si los comparamos con los 6.000 millones de dólares, presidente, que ingresan por las exportaciones que promueve este sector. El tercero más importante, aquí bien se ha dicho, en este sentido, en la economía del país. Sí, digámoslo con todas las letras. Es amarreta, es tacaña la ley para con el sector. Se queda corta, absolutamente corta. Respecto a la cuestión estrictamente fiscal, que es donde mueren las palabras y el relato, en el artículo 8 de la ley se transforma el bono de crédito fiscal de un 70%, así estaba, sobre el total pagado de contribuciones patronales, en hasta un 70%. ¿Por qué hasta? ¿Quién decide cuánto y a quién? Nuevamente, más discrecionalidad que puede llegar a lo arbitrario. El bono pasa a ser de transferible por única vez a intransferible, además de darle una temporalidad de uso de 24 meses. Pero también, fíjese, ya no se va a poder cancelar deuda de todos los impuestos, como era la sanción original de esta ley, sino que se excluye al impuesto a las ganancias, que es el principal de todo, porque estas empresas, todos sabemos, la mayoría exporta, y al exportar se les reintegra el IVA, por lo tanto, la principal deuda impositiva que pueden llegar a tener es con ganancias. No, ahora se le excluye del beneficio de poder descontar contra ganancias. Yo no sé para qué va a servir realmente este bono, pero por si fuera poco, se excluye el párrafo que dejaba los ingresos obtenidos con motivo del bono, fuera del cómputo para la determinación del impuesto a las ganancias. Es decir, fíjese, el monto del bono de crédito fiscal va a generar base imponible para liquidar ganancias. Le damos por un lado a través del bono, le quitamos por el otro lado a través del impuesto a las ganancias. ¿Alguien del frente de todos puede explicar coherentemente esto? Te lo voy a agradecer. Hoy terminando, presidente, Eduardo Reina, conocido consultor especializado en comunicación política, recordaba hace poco, el 17 de septiembre en Perfil, que el personaje que hacía Federico Lupi en la película de 1997, seguramente muchos la habrán visto, Martín H, le decía a su hijo adolescente para convencerlo de dejar el país que Argentina no es un país, es una trampa. Y la trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lamento mucho, presidente, señores diputados, que no podamos insistir todos en la sanción de esta Cámara de hace tres meses y medio. No veamos fantasmas, lo que nos sucede hoy lo buscamos entre todos. Y desde hace rato, leyes que no ven la realidad completa, como esta que estamos hoy tratando, lamentablemente van a seguir empujando a muchos jóvenes y no tan jóvenes a seguir emigrando, buscando mejor futuro y a escapar de las trampas que supimos conseguir. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pastor.